Pues al final, lo principal es aceptar el rol que tenga dentro del equipo y dar mi 100% en él. Sea jugando, sea apoyando, sea aventando el agua, creo que eso lo tenemos muy claro todas y tenemos que seguir sobre esa línea. El que cada una, a veces es complicado porque todas queremos jugar, todas tenemos esa ilusión, y mantener a un grupo unido, fuerte y listo para cualquier situación, eso es el reto que nosotras tenemos, mantenerlo así. Creo que hoy en día lo estamos viviendo y cada quien de manera muy profesional lo ha cumplido, entonces seguir sobre esa línea, estar para mis compañeras y dentro y fuera de la cancha, y la verdad es que afortunada de estar en un grupo con mucha calidad, pero también calidad humana. Entonces, mantener al grupo muy fuerte para cada momento va a tocar vivir buenos momentos, pero también otros en donde tenemos que seguir siendo fuertes y estando juntas. Pienso que la actitud ganadora la tenemos todas y lo seguimos mostrando en el campo de entrenamiento y también cuando jugamos, y eso es con lo que tenemos que quedarnos. Y también la unión del equipo, la esencia que tenemos cada una en lo individual y que también lo trasladamos al colectivo, es súper importante para llegar todas en la misma línea a esta Copa Oro. Para nosotras fue importante quedarnos con todas las cosas buenas que habíamos hecho en años anteriores y también adaptarnos a lo que el profesor quiere de nosotras. Entonces, hoy en día la competencia es muy buena y muy intensa. Tenemos jugadoras en cada posición que lo hacen muy bien. Entonces, eso yo creo que ha ayudado mucho a elevar el nivel de cada jugadora y del equipo, que la intensidad con la que trabajamos, cómo queremos llegar a cada entrenamiento, a cada partido. Y también creo que somos más profesionales al día de hoy, de hace meses. Entonces, cada una es más consciente de lo que necesita para competir, ya no solo aquí en la Liga MX, sino a los rivales fuertes de nivel mundial. Entonces, hacia allá estamos trabajando y no estamos regalando nada. Cada día lo trabajamos con mucha intensidad, como si fuera el último, y yo creo que eso nos ha ayudado muchísimo a crecer como equipo. La Copa Oro va a ser un torneo de alto impacto para todas y todos en diferentes áreas. Yo como futbolista te puedo decir que nos va a dar un paso hacia adelante en el fútbol femenil, ya que vamos a enfrentar a las mejores selecciones de la CONCACAF y también de la CONMEBOL. Entonces, va a ser un gran torneo, muy retador, donde va a sacar lo mejor de nosotras. Y hoy, como veo al equipo, la verdad es que México puede dar un paso hacia adelante en crecimiento. Entonces, también estoy muy agradecida y estamos agradecidos por el apoyo de la federación. Eso va a hacer que México siga creciendo en todas las áreas. Y estamos muy felices de tener la oportunidad de este tipo de torneos que hace que el fútbol femenil siga creciendo. Yo creo que el tomarlo como una vitrina lo vamos a conseguir nosotras con nuestra actuación en el día a día. Va a depender mucho de nosotras cómo queramos vivir este torneo y hacia dónde lo queramos llevar. Entonces, estamos muy comprometidas. Estamos trabajando muy duro por hacerlo un torneo muy bonito en todos los sentidos. Entonces, hacia dónde lo queramos llevar y cómo lo queramos ver va a depender de nosotras ahí dentro del campo. Hola, ¿qué tal? El año que vivimos, en el 2023, fue muy enriquecedor y nos acompañaron los resultados, que eso es algo muy bueno. Entonces, algo que se ha transmitido es seguir sobre esa línea y no va a ser fácil. También es muy importante trabajar todos los ámbitos y la parte mental, porque va a haber momentos difíciles como equipo y tenemos que también dar un paso adelante en todo momento y responder. Entonces, con lo que nos quedamos es seguir con esa actitud ganadora, esa intensidad que el equipo está mostrando en cada partido, esa ambición de siempre querer más y va a ser un año también retador. Entonces, seguir sobre esa línea y estar preparada para cada momento. Pues, con la Copa Oro, las mujeres de diferentes países vamos a tener la oportunidad de seguir creciendo. Es muy bonito que existan este tipo de competencias donde vamos a tener más visibilidad y podemos crecer. Y también en el deporte en general, no solo en el fútbol. Hoy en día, todas las mujeres tenemos más oportunidades y tenemos que seguir trabajando para conseguir más, que así nos ha tocado. Entonces, es muy bonito ver cómo cada vez tenemos más apoyo en todas las áreas, sea deporte o no. Y, pues, al final nos hace crecer y tomar esa responsabilidad para seguir siendo mejores. Gracias. 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 Gracias.